Mira este tenebroso pastel de Halloween, perfecto para una fiesta aterradora. Primero para el pastel, batimos las claras a punto de nieve. Y reservamos. Después batimos la mantequilla y el azúcar durante 8 minutos. Escríbenos en los comentarios que otro postre de Halloween te gustaría preparar. Luego agregamos las yemas y seguimos batiendo. Ahora mezclamos la leche, el zumo de naranja y la esencia de vainilla por separado. Después añadimos a la mezcla de la mantequilla y continuamos batiendo. Luego agregamos la harina, el polvo para hornear y el bicarbonato que hace resello azul. Y terminamos de batir. Ahora añadimos la mezcla de las claras y juntamos. Después colocamos la masa en un molde y horneamos por 50 minutos a 180 grados Celsius. Bicarbonato casero sello azul es bicarbonato de sodio de grado alimenticio. Bicarbonato casero sello azul eleva masas de panes, pasteles y galletas. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados, ferreterías y farmacias a nivel nacional. Y en nuestra tienda online selloazul.es Luego para el frosting, batimos la mantequilla, el queso crema y el azúcar glas. Ahora cubrimos el pastel con el frosting. Después para la boca, cortamos un pedazo del pastel. Si te está gustando esta receta, dale un like a este video y suscríbete a nuestro canal en donde encontrarás más recetas. Finalmente decoramos con las almendras y el arrope de mora y servimos. Este pastel de Halloween quedó tenebroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!